Campesinos del Comité de Promejoramiento del Agro Gona Jotense se manifestaron afuera de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad ubicadas en la avenida 2 de abril, ya que no se ha respetado el acuerdo que se tiene para el pago por el servicio de la luz eléctrica, informaron los dirigentes de diferentes municipios del estado. Los campesinos expresaron que CFE ha quitado los medidores de luz que tenían en sus pozos, por lo que los están acusando de estarse robando la energía eléctrica. En diferentes municipios del estado han quitado entre 10 y 15 medidores desde el mes pasado. Julio Jaramillo Pérez, dirigente de San Luis de la Paz, manifestó que CFE tenía un acuerdo con la comisión para hacer el pago del servicio, pero después de realizar el primer depósito, la empresa ahora exige el pago completo, incumpliendo el trato hecho. Ya se habían acordado algunas cuotas de dinero que íbamos a dar aquí, y de hecho hicieron el primer depósito y ellos al sentir el dinero, pues dijeron no, queremos todo. Entonces ellos incumplieron y por eso el día de hoy nosotros venimos a exigirles que nos pongan esos medidores, y después de ahí vamos a ver qué sucede, pero no vamos a permitir que ellos alteren los acuerdos que toman con nosotros, no estamos jugando nosotros. Julio Jaramillo indicó que buscarán tener una reunión con las autoridades de la Comisión Federal para exigir que les pongan de nueva cuenta a los medidores que han quitado indebidamente, ya que ellos mismos provocan que los trabajadores cometan el delito de robar la energía, ya que no pueden parar la producción que se tiene en estos momentos. Sí, vamos a buscar la reunión con ellos y si nos atienden, que deben de atendernos, vamos a buscar reunión con ellos y vamos a exigirles eso, que nos pongan esos medidores, porque ellos mismos están causando que nosotros caigamos en ese delito de robo de energía. Además agregó Jaramillo Pérez que no están en contra de pagar el servicio, únicamente exigen que se haga de una manera justa y equitativa, ya que desde hace años piden que se establezca una cuota y no sea hecho. No, 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 claro que no, claro que no, queremos pagar lo justo y lo que se pueda pagar para que nos quede a nosotros vivir dignamente, así de fácil. Julio Jaramillo declaró que con ese tipo de acciones los campesinos dejarán de hacer tratados con las autoridades, ya que se está perdiendo la confianza en ellas y preferirán defender sus tierras y patrimonios a toda costa. Con imágenes de Rosa Duarte, informo para Bionoticias, Luis Ángel Jaramillo.